Bueno, pues gran victoria del Real Madrid, se extiende la Liga y la verdad, me queda una sensación. No sé quién ganará esto, pero el mejor equipo, viste de blanco. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a dar mi visión, mi opinión, de lo que ha sido el Real Madrid 4-1 Granada en un partido dominado de principio a fin por el conjunto blanco que ha tenido los goles de Modric, de Rodrigo, de Odriozola y de Karim Benzema para solventar un encuentro en el que ha sido, repito, tremendamente superior a un equipo que es de los mejores de la Liga Española, un equipo que hace poco terminó con las opciones del Barça en el Camp Nou, con una gran victoria remontando y de verdad que luego haré esa reflexión tras hablar del partido, pero probablemente vaya a ganar el Atlético esta Liga, pero hay uno que es el mejor, con mucha diferencia, que se ha sobrepuesto a todo, que de verdad ha jugado contra todos, que se ha sobrepuesto, ojo, a problemas internos y a problemas externos y bueno, pues no se va a ganar seguramente esta Liga, pero en el debate en frío, en el análisis en frío, seguramente haya que mirar muchas cosas. ¿El partido en sí? Pues el partido en sí ha sido un encuentro en el que eres mejor en absolutamente todo, en el que tienes una buena continuidad del primer minuto hasta el 90 y en el que con balón y sin balón, pues tienes muy claro el plan de juego. El Real Madrid no ha concedido prácticamente ocasiones, salvo un tramo entre el de minuto 46 y el minuto 70, algo así que con 0-2, pues bueno, se ha relajado un poco el equipo y ha llegado el gol del Granada, ha llegado un par de llegadas más, pero es que en el resto del partido ha sido un equipo que recuperaba rápido la pelota, que no se partía, que no concedía ocasiones y que ofensivamente pues tenía varios recursos para hacer daño a este Granada, que repito, es un buen equipo. Me ha gustado mucho, por ejemplo, en el principio del partido, sobre todo, la movilidad de Rodrigo Góez. Rodrigo es que es un jugador a veces muy difícil de entender porque hay días que no se entera de la película y es así de claro y hay otros días que hace casi todo bien, porque hoy antes del gol había tenido algunas situaciones en las que se metía hacia adentro, en las que generaba ventajas para el Real Madrid, en las que se iba de futbolistas gracias a su velocidad y a su potencia y repito, o sea, es que es un jugador que cuando está bien, como por ejemplo en Cádiz, como por ejemplo hoy, hace cosas que son de mucho valor, porque antes de marcar el gol que ha marcado, tras una gran asistencia, bueno, no asistencia, yo eso no lo considero asistencia, pero tras una acción clave de Marvin, había puesto un centro absolutamente perfecto para Karim Benzema. Tengo que revisarme las estadísticas porque lo hablábamos en el podcast el otro día respecto a Álvaro Odriozola, yo estoy convencido de que Rodrigo es de los mejores centradores de este equipo, o sea, pone el balón con una tensión, con una rosca, con un todo, que lo hace muy fácil de rematar, me acuerdo un gol de Karim Benzema en Manchester, por ejemplo, que fue el empate a uno tras una buena jugada de Rodrigo en la derecha, hoy le ha puesto uno en la primera mitad, que Karim, bueno, creo que remata lo mejor que se puede rematar a ese centro, porque no era del todo definitivo, pero es que el centro es realmente bueno, luego se ha movido con velocidad y ha marcado un gran gol. De hecho, los dos goles, y esto es una cosa que quiero enlazar con Vinicius, Vinicius tiene que aprender una cosa y es que hay veces que hay que acabar, hay que acabar la jugada. Modric, por ejemplo, se la ha colado por debajo de las piernas, pero es que si lo miráis no tenía otra opción, porque ya estaba cerrando el primer central del Granada, no había ninguna opción en el pase atrás y la de Rodrigo es la misma, Rodrigo tenía que finalizar, tenía que finalizar, más allá de que lo hayan hecho bien, especialmente Rodrigo, porque la otra es por debajo de las piernas, eso es lo que tiene que hacer un futbolista en esa situación, finalizar. Repito, el Madrid ha jugado realmente bien, eficiente con balón y sin balón, con un buen ritmo físico, creo que se ha visto otro envión, creo que os lo dije hace 10 días, Kroos no está para chuparse todo, Kroos no está para chuparse todo, hoy le han dado descanso con la entrada de Fede en el centro del campo, que creo que ha tenido un inicio de partido errático con la pelota, pero luego ha ido creciendo con 4 pases clave, por ejemplo, le ha metido uno muy bueno a Marvin por dentro en un ataque que ha hecho el canterano saliéndose de su carril de la banda para entrar un poquito más por zona de área y repito, bueno, creo que una muy buena versión del Real Madrid, una muy buena versión del Real Madrid y cosas que no he comentado, pues que al final, o sea, hay muchos analistas en Twitter, muchos, muchos, y muy buenos, y algunos que ya están trabajando en clubes y tal, pero no es por sacar pecho, pero es que yo he reclutado al mejor que Soprano, o sea, es que cada cosa que nos dice este tío acaba yendo a misa con todos los jugadores y yo creo que ya hay que detenerse a hablar de este chico, de Miguel Gutiérrez, porque es que es un todo, es una personalidad jugando, es calidad, es envión físico y es que hoy el pase que le mete a Modric, o sea, es que nos lo decía Soprano, maneja absolutamente todos los envíos, puede centrar desde un lado, desde otro, con una tensión, con una curva, con una trayectoria, o sea, es como un buen golfista, lo que digo siempre, que puede hacer cualquier golpe con el mismo palo, eso es Miguel Gutiérrez y el pase que le mete a Modric es que es absolutamente definitivo, o sea, es que hablábamos de Marcelo muchas veces durante la temporada y decíamos, bueno, Marcelo en un sistema muy bueno que cuando esté delante pueda marcar una diferencia con un pase, cojones, es que eso ha hecho hoy Miguel sin ser una remora atrás, o sea, es que el pase es definitivo, elimina dos líneas de presión, picadita, y luego Luka, pues bueno, lo hace bien, el portero se la come por las piernas, tal, pero es un jugador especial, o sea, es que no hay otra manera de definirlo, no sé dónde va a llegar, Soprano, que es el que sabe de esto, está convencido que va a llegar muy lejos, que es el mejor prospecto que tiene el Real Madrid, y es que hemos visto ya varios partidos que sale y pertenece, como dicen los americanos, Bilón, o sea, es que no le aprieta la camiseta, hace lo que hacía en el Castilla, en fin, tremendo lo de Miguel, me ha gustado mucho Marvin, creo que Marvin es un jugador muy reactivo, muy físico, muy capaz de ir hacia adelante, ha llegado en muchas ocasiones, porque el sistema, con Fed en el centro, genera muchas cosas que tiene que aprovechar el carrilero, y lo ha hecho, y creo que ha sido un buen partido también de Marvin, muy bien también Álvaro Odriozola, marcando ese gol, creo que Odriozola está teniendo un buen final de temporada, no me cambia la opinión, creo que no es material del Real Madrid, pero, bueno, está teniendo un buen final de temporada, y luego hay que hablar de varias cosas, a lo del arbitraje, creo que Gil Manzano lo dije ayer, creo que es un buen árbitro, pero hoy hemos visto dos situaciones, la de Darwin Machis a Marvin, que le mete un plantillazo en todo el tobillo, y la que le hacen a Sartre, con la pierna ahí, que si la camiseta la lleva el número 10 del Barcelona, es roja, o sea, yo, de verdad que no quiero entrar hoy mucho en esto, pero ha habido dos entradas que, o sea, es que es lo que nos dicen siempre, la plantilla a una altura por encima del tobillo, de la tibia o de la parte de atrás de tal, en fin, creo que son cosas que, bueno, creo que aquí ya vale todo contra cierto equipo, y luego la última reflexión que quería hacer, llegamos a la última semana del campeonato con posibilidades, mañana voy a hacer un vídeo de lo que creo que debería hacer Zidane, que es quedarse, porque es el puto amo, no tengo otra manera de decirlo, y creo que hay que poner en valor que el Madrid, con case de segundo máximo goleador, sin penaltis pitados a favor en toda la temporada, que son ya 36 partidos dentro del campo, con el peor saldo arbitral de la historia del Real Madrid, con todo lo que ha pasado con las manos, siendo el 683 del 730, que eso son cosas externas, pero también con cosas internas, que es culpa nuestra, culpa del Real Madrid, como es lo de las lesiones, con 62 lesiones, con todo eso, con todo eso, el Real Madrid llega a las últimas dos jornadas con una pequeña opción de ganar la liga, el Real Madrid era el mejor equipo de este campeonato, no hay otra manera de decirlo, ha ganado los dos partidos al Barça, ha hecho 4 de 6 contra el Atlético, ha hecho 4 de 6 contra el Sevilla, no ha perdido con ninguno del top 9, o sea, cuando hagamos el análisis final, y aquí sabéis que ha sido muy duro con este equipo, cuando he necesitado, bueno, o cuando he creído, por mi opinión, que puede estar equivocada muchas veces, había que serlo, pero, o sea, con todo eso, con todo eso externo e interno, que lo de las lesiones requiere una auditoría, una auditoría interna, porque ha habido muchos equipos que no han tenido esas lesiones, o por no decir todos, pero con todo eso, con todo eso, con asar en muletas, con todo eso, este equipo está ahí, con el peor saldo arbitral de los 3 de arriba, con todo, o sea, me parece que, bueno, pues, yo lo he pensado a principio de temporada, era el mejor equipo con diferencia, era para ganar la liga por 10 puntos, se ha juntado absolutamente todo, pero es que todo, interno y externo, y aún así estás a un empate y dos victorias de salir campeón, repito, que por poner todo en perspectiva, pero bueno, que eso lo hablaremos más adelante, simplemente quería dejar la pildorita, muchas gracias por estar ahí, deja tu comentario, y nos vemos en el siguiente.